Saludos con todos, sean bienvenidos. Este es el capítulo número 2 del Rincón FEM. En este episodio vamos a ver cómo modelar el bastidor de este tipo de vehículo, de tipo tubular. Es la continuación en lo que nos quedamos en el capítulo número 1 que vimos la semana pasada. Sin nada más que decir, empecemos. Lo primero que hacemos es bajarnos los archivos que les dejo en el link en la descripción. Acá vamos a trabajar con los cuatro modelos que tenemos en parasólido, que representan maniquíes en tres dimensiones y en dos dimensiones. Vamos a abrir, vamos a abrir. Híbrido 3, liviano, X y un bajo T. Pongo no. Este es un maniquí adulto, hombre, 50% que es basado en los planos de las Naciones Unidas, que de igual manera te dejo en el link de la descripción para que se descargue. Vamos a generar unos ejes. Me voy a la parte de geometría, ejes, y vamos a generar unos ejes que nos van a permitir hacer el giro de cada una de las articulaciones, con el objetivo de ubicar al maniquí en funciones operativas o de conducción del automóvil. Para esto vamos a ir a insertar, operaciones, mover, copiar, y seleccionamos todos los componentes que deseamos mover. Activamos por primera vez esta operación, nos va a salir esta interfaz. Tenemos que ir a la parte de final, trasladar, girar, y esto es lo que vamos a usar. Vamos a la parte de girar, seleccionamos todas las partes que vamos a girar, el pie, la articulación y la parte de la pierna de abajo. Y aquí vamos a seleccionar el eje de giro, y ponemos el ángulo de giro, por ejemplo 10 grados. Esto podemos disminuir hasta que se haga negativo, y vamos ubicando cada una de las articulaciones en la posición que queremos que esté sentado nuestro conductor o nuestro piloto en este caso. Repetimos esto para todas las articulaciones. ¡Gracias! Una vez ubicado el maniquí en la posición que queremos, vamos a generar un croquis en tres dimensiones como el que vemos en pantalla. Este croquis puede ser generado por medio de un croquis en tres dimensiones o croquis en dos dimensiones con planos generados. Este tiene la característica de que está unido en todos sus puntos, tiene una perforación. ¿Cómo hacemos estas perforaciones? Para eso les voy a indicar este ejemplo súper práctico. Hacemos un croquis, un arco de tres puntos, en el otro voy a generar otro croquis en el plano de alzada, igual de un arco de tres puntos, y aquí voy a generar la relación de perforar. Selecciono el punto y el arco con control, y se me activa esta opción que se llama perforar, que es la relación de croquis que vamos a activar. Con perforar nosotros generamos una intersección perfecta entre las dos entidades. Una vez realizados los croquis y que todo esté bien perforado, vamos a generar unos planos para generar la parte de las secciones transversales que se van a varer a lo largo de las trayectorias. Para esto generamos una geometría de referencia, un plano, la primera referencia es el punto y el otro sería la línea. Generamos un croquis en el plano generado y vamos a hacer el perfil o la sección transversal, en este caso es una circunferencia, ya que es un tubo redondo que tiene un diámetro de 50 milímetros. Una vez realizado esto, vamos a generar en superficies, nos vamos a varrer superficie. Y aquí vamos a seleccionar el perfil, la circunferencia y la trayectoria con la ayuda de Selection Manager. Damos clic derecho en la pantalla vacía, Selection Manager, activamos cada una de las líneas, bueno seleccionamos cada una de las líneas de la trayectoria para hacer nuestro barrido. Una vez finalizado podemos aceptar y estaría listo nuestra primera tubería. Repetimos lo mismo para los siguientes perfiles. ¡Gracias! Como podemos ver aquí tenemos una interferencia. ¿Cómo eliminamos esto? Vamos a recortar superficies, seleccionamos el verde como herramienta de corte y el que vamos a cortar sería el rosado como segunda selección. Podemos conservar los seleccionados y eliminaremos la porción que está con la interferencia, podemos aceptar. Esto repetimos para el resto de la estructura como vemos a continuación. Una vez culminado el modelo del bastidor lo que hacemos es ocultar el maniquí, seleccionando todas las partes del maniquí en el árbol de operaciones. Damos clic derecho, ocultar y ahora vamos a usar un filtro de selección, el filtro de superficie. Seleccionamos todo el bastidor, podemos insertar en una nueva pieza para de esta manera exportar este archivo a una nueva pieza. Una vez terminado el bastidor vamos a exportar el bastidor para generar la malla. Para eso nos vamos al archivo, guardar como y le vamos a guardar con extensión hijas con estas opciones. Guardemos, pongámosle 5, abrimos lc prepost, vamos a file, open, hijas, esta opción es importante, stitch in the main fold. Ok. Y vemos que se haya generado estas uniones. De color rosado. Estas uniones significan que existen una topología. Tenemos el nombre main fold, que equivale a este de aquí. Este de free, por ejemplo, podemos visualizarlo acá abajo. Está abierto, no tiene ningún tipo de topología. Y lo que voy a hacer es generar ya la malla. Me voy a element, auto measure. Voy a poner 10 milímetros. Voy a seleccionar todas las caras. Mesh. Pongo aceptar. Visualicemos que es lo que pasa. Aquí nos faltan unas caras. Como visualizo las caras faltantes. Y en la media show free edges. Y voy a poner blue. No me malla esta parte de aquí, está abierto. Y la malla tampoco esta parte de acá. Esto suele suceder porque no se conduce bien la malla. Es necesario generar algunas líneas de partición. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos una cara muy chiquita. Que provoca este error. Nos vamos a trim. Split faces. Seleccionamos esta. Y este de aquí ponemos apply. Se genera un corte. Y acá vamos a seleccionar este vértice. Y el vértice de cap. Y ponemos aplicar. De igual manera se hace un corte. Ahora lo que nos faltaría es simplemente volver a seleccionar la parte de auto measure. Active. Selecciona todos. Igual 10 milímetros. Mixed. Mesh. Aceptar. Y tenemos. Ya. Nuestra malla. Correcto. Vamos aquí. Aquí tenemos un punto que no se me llevó correctamente. Necesitaría. Unirlo. Pero bueno. Después le corregimos. Una vez hecho esto. Vamos a. Dos nodos duplicados. Tres milímetros. Show duplicate notes. Merge. Duplicate notes. Aceptar. Vemos que desaparece. Y ya tenemos acá el. Está abierto. Nos vamos a ver la calidad de malla. Check. Nos vamos a jacobiano. Activamos con 0.3. Tenemos seis elementos malos. Localizamos. Nos encontramos con esto. Repair. No abro un plazo. Este no. Este no. Este no. Se elimina el elemento. Los cuatro elementos malos. Localizar. Vamos aquí de igual manera. Nos reemplaza. Acepto. Tres elementos malos. Localizamos. Aquí parece que está internamente. Elemento malo. Ya. Perfecto. No reemplaza. Acepto. Dos elementos malos. Localizar. Tenemos. Este elemento. Que es de. Tres lados. Acepto. Don. Ah. Perdón. Salí. Check. Jacobiano. Un elemento malo. Localizar. Tenemos. Lo mismo. Este no. Este acá malo. Split. Notes. Acepto. Sorry. Vamos a sacar. Repair. Y voy a poner. Not modify. Ah. Perdón. Perdón. Vamos a poner este. Repair. Not modify. Un poco más. Reto esto. Y acepto. Localizo. Aquí hay uno que tiene 0.307. Simplemente. Simplemente. Ahí se quedaría. Listo. Nuestro mayo estaría listo. Cero elementos malos. Gracias. Y hasta aquí llegaría el capítulo del día de hoy. En el próximo capítulo estaremos realizando la simulación de este bastidor y de otros bastidores. No se olviden de suscribirse, de compartir el contenido, de darle like para que este contenido llegue a más personas. Y nada más que decirles. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Hasta luego.